Ya al fondo de la plaza, en su extremo oeste, vemos la fuente de la hispanidad, temática elegida por ser la Virgen del Pilar, la patrona de toda la hispanidad. Se compone de una rampa por la que cae el agua y un estanque que conforman el mapa de Centroamérica y Sudamérica. Tres bloques de mármol evocan las tres carabelas de Colón y el conjunto se completa con un globo terráqueo. Si quieres verlo con una mejor perspectiva, te recomiendo subir a la Torre del Pilar. Seguro que te encantará. En la placita que queda detrás de esta fuente vemos la iglesia de San Juan de los Panetes, con su característica torre inclinada, el Torreón de la Zuda, y los restos mejor conservados de la muralla hermana de Caesara Augusta. Además, muy cerquita está el Mercado Central, donde podréis encontrar todos los productos típicos de la gastronomía zaragozana.